No se podrá comparar con algo tan especial Le agradezco al tiempo que me ha demostrado que las cosas buenas son en cualquier momento Yo no imaginaba que cuando se era el día y se sentía en un amor puro y natural Ritmo de admirar Un mundo de fantasía, lleno de romance y alegría De bello de talla cada día, de a quién lo querías Que de ti yo me enamoraría, que de todo mundo me querías No sabía que se pasaría, que de ese serpiente yo querría amarte por siempre Mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa Te siento en las nubles cuando tú me vienes Y siento que vuelo más alto que el cielo Sin seco de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante el cielo Se queda pequeña la frase de que Por eso no es tarde, me dicen que amo Cuando estamos juntos más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor, aquí hay amor Aquí hay amor, aquí hay amor ¡Suscríbete al canal!